¿Cómo están? Buenas tardes, están acá uno de ustedes. Espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a llevar a cabo la clase del día de hoy. Como ustedes pueden ver, la verdad es el tema de la entrevista. Quiero que por favor todos presten mucha atención. El proceso de la entrevista dice que se inicia desde su preparación. Entonces, muchas veces las personas cuando están a punto de realizar una entrevista sí necesitan concentrarse de una manera mental, psicológica. Y luego de eso, pues deben de poner sus nervios en control para poder llevar a cabo y efectuar una muy buena entrevista. Aquí hay algunos pasos para que puedan estar preparadas las personas antes de que les realicen una entrevista. Por ejemplo, el conocimiento preciso del puesto a cubrir. ¿En qué área es que la persona necesita o va a querer incluirse? Datos generales de la empresa que deben de estudiar previamente. Estudio de los objetos posibles referentes al candidato. ¿Qué es y para qué está preparado? ¿Y en qué áreas puede cubrir? La preparación del lugar de la entrevista es fundamental. Tiene que ser un ambiente agradable, amplio y que no tenga muchos distractores. ¿Y cuáles son las dimensiones del comportamiento y competencias del sujeto? Eso sí es muy importante, ya que en base a ello vamos a ver cómo se desenvuelve la persona. Qué documentos se van a emplear, si es visual, si es escrito, para poder llevar a cabo una entrevista. El estudio del papel que se vaya a representar también es sumamente importante. Y por último, el estado de ánimo que la persona debe de estar comprometida. Es muy feo, ¿verdad?, poder, y ustedes quizás algún día lo experimente cuando tengan su entrevista, que hay mucha tensión, mucha resistencia si la persona se mantiene por un tiempo, lapso, prolongado y sentado. Entonces deben de entrar en confianza, no deben de, en algún momento, entrar en pánico. Debemos mostrar interés en lo que nos dicen las personas sin juzgar, interrumpir o apresurar. No debemos de crear doble sentido o debemos de tomarlo mucho a la ligera. Cuando entrevistamos debemos tomar en cuenta no solo lo que nos comunica verbalmente el entrevistado, sino sus pistas, paralingüísticas y comunicación no verbal. Entonces todo esto es muy importante, como la modulación de voz, para ver si la persona realmente nos está o no nos está prestando mucha atención. Debemos integrar las actitudes, aptitudes y rasgos del solicitante y compararlos con las necesidades del puesto. Por ejemplo, si una persona es muy tímida, no la vamos a colocar de vendedor, ¿verdad? Entonces es acorde a lo que las personas nos puedan ir indicando. Y algunos procesos, procedimientos para estimular la conversación, permanecer en silencio, repetir textualmente lo último que ha dicho la persona. Si siempre es muy bueno poder romper el hielo, por ejemplo, ¿cómo ha llegado usted a esta conclusión? ¿Qué le hace pensar así? O sea, son diferentes preguntas para que la persona entre en plena confianza y se pueda desenvolver correctamente. Hay varios defectos comunes que se pueden presentar en una entrevista, ¿verdad? Un lenguaje inadecuado, por ejemplo, que el sujeto esté muy resistente, preguntar muy rotundamente, sugerir respuestas, que el entrevistador conozca todas las causas de sus opiniones o su conducta. O sea, hay a veces que las entrevistas no van a salir bien, pero es ahí en donde ustedes van a colocar y van a conocer bien a la persona. Algunos factores que pueden valorarse en las entrevistas son la apariencia física, eso es muy importante, modales, modo de hablar, inteligencia, salud, fluidez mental. Esos aspectos nos ayudan para poder saber cómo es una persona. Y por último, el cierre de la entrevista debe ser corto, con cortesía y tomando en cuenta los sentimientos del entrevistado. En ningún momento lo vamos a atacar, en ningún momento vamos a valorar lo malo, sino simplemente dejarlo que se vaya en paz. Hay algunas reglas para escuchar activamente, no temer el silencio, hacer preguntas estimulantes, usar el parafraseo, resumir lo que se escucha. Y es muy importante recordar que el que habla menos se entera. La lengua que se equivoca dice la verdad. En síntesis, saber escuchar. Entonces, aquí hay algunos tips de cómo aumentar la efectividad de la entrevista. Por favor, necesito que cada uno de los pasos los repasen bien y que en algún momento ustedes puedan también realizar una entrevista. La curva de la entrevista. Entonces, podemos ver cómo está el inicio. Vemos que la curva va ascendiendo, donde dice el comportamiento, pero dice el comportamiento hasta el cierre. Sí, hay que agradecer y despedir por completo. Tarea, por favor, me realizan un esquema sobre estas diapositivas de la entrevista. Pegan al menos tres figuras sobre la entrevista, por favor. Y Dios los bendiga. Y todo lo que hagan, háganlo como para Dios. Un fuerte abrazo y espero que todos estén bien. Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!